Hola amiguitos, es el día de mi cumpleaños, así que no se pierdan nada de lo que va a pasar. Por eso decidimos hacerle una reunión para que ella comparta con sus amigas. Aquí estoy escogiéndole la ropita que se va a poner. Este me parece bien bonito, ¿sí o no? ¿Usted qué dice? La verdad estaba algo indecisa porque quería verla bien hermosa. Bueno, y aquí está la decoradora. ¿Qué es lo que estás haciendo, Luisa? Bueno, feliz cumpleaños, lo vamos a colocar ahí arriba y esto se va a colocar ahí. El papá de Dulce María se está consintiendo hoy. Claro, Dulce María me cumple todos los días. Esto es una reunión que vamos a hacer, no es una fiestola, es una reunión para nosotros. Para el compañero de Dulce María en alto. Y ahí está, mira, dándole el masaje. Ajá, patrona, usted está de cumpleaños hoy. Cuéntale a tu gente qué es lo que te vas a poner hoy de ropa. Bueno, mi gente, ¿qué me voy a poner? Hola, Dulce. Primero vamos a comenzar con estos zapatos. Miren estos zapatos, dice algo aquí. Lealos ustedes mismos. Entonces, acá está el... Ajá, pero ¿qué te vas a poner, Agüera? Este vestido que bonito es... color de pastel. Color pastel. ¿Color pastel? Sí. Ayá, qué lindo. Qué hermoso. ¿Y viene acompañado con qué? Con estos zapatos y esta rinquita. Vaya, te vas a ver como una princesa, va, eh. Da la vuelta, va, eh. ¡Wiii! ¡Guau! Aquí mi mamá me está haciendo un peinado y me está definiendo los risos. Miren cómo quedé divina y hermosa. Bueno, y aquí mis amiguitos ya me están trayendo regalos y ya está comenzando la fiesta. Bueno, y yo dándole los chitos a mis amiguitos. Las que llegaron ahí son mis amigas y ella me trajo un detalle. Son los deseos de Dios. A mi familia también. ¡Machá! Los ángeles todos. Les presento a mi primito Keylor. Es muy desordenado, pero aún lo quiero. Para los que no saben, este es un desfile. Y esto fue todo, me la pasé muy bien con mi hermosa familia. Gracias a todos mis seguidores por el apoyo. Los amo.